Ok, listo. Bueno, mis hermanos, bienvenidos al programa con contexto. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro hermano Winston Medina. ¿Cómo estás, Winston? Estoy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Un placer estar en tu canal. Muy bien, hermano. Una de las primeras cosas, bueno, a presentarte, ¿no? A las personas que no te conocen que están en mi canal, Winston Medina es experto en el griego, pastor. Señor, seguimos mucho tu canal, Winston, porque la verdad que nos instruye mucho ese montón de debates. La verdad que ayuda mucho al cuerpo de Cristo a edificarse con mayor enseñanza y tener una buena teología, ¿no? Así es, y somos paisanos, además. Tenemos varios paisanos también en los comentarios. Qué bueno, sí, así es. Por supuesto, mi hermano. Hay muchas personas, inclusive, que me han preguntado, oye, tú que eres venezolano, ¿cómo es eso que Winston dice, ahora sí van a recibir joropo? ¿Cómo es eso? Explícame el joropo. Ahí está el cuadro. Bueno, el joropo es una música típica venezolana tradicional, nuestro folclor. Se utiliza este instrumento y bueno, esto es lo que es joropo. Escuchemos. Esto es joropo. Vamos a poner a la gente a bailar joropo. Gracias. Vamos a poner a la gente a bailar joropo. eso es Joropo chico, hay que bailar eso es Joropo chico, ahí estaba ahí mismo tú eres del llano Winston no, no, yo no tengo nada de llanero yo soy yaracuyano criado más que todo en Valencia, en la ciudad de Valencia pero he estado relacionado con personas del llano y estuve en 18 países 18 estados de Venezuela predicando el evangelio pero como yo soy de Yaracuy que limita con Barquisimeto hubo un tiempo que viví en Barquisimeto que es la capital o la ciudad musical de Venezuela y bueno ya sabes que ahí todo el mundo es músico yo toco de hecho 13 instrumentos musicales entonces ahí en Barquisimeto se hacen mucho las parrandas navideñas se canta el golpe tocuyano y de todo y siempre salíamos de parranda de casa en casa y siempre andaba en las músicas de pequeños de los 6 años tocó el 4 me lo vas a decir a mí, mi hermano yo soy de Barquisimeto oh, en serio en la ciudad musical en la ciudad musical en los velicos en el acuarium y todo lo demás verdad que bueno eso ahí eres un guaro verdadero un náhuara un náhuara un náhuara si no, los muchachos ahí en el ministerio de Biblia Libre siempre nos andan bromeando con eso del náhuara ya aprendieron ya aprendieron y tú si tocas entonces debes tocar algo yo toco guitarra yo toco guitarra y si estuve practicando 4 todo venezolano tú sabes que de pequeño el 4 eso es un estandarte allá de Venezuela pero pero el 4 si no luego más adelante me dediqué más a tocar guitarra así en la iglesia y eso y ahí vamos claro que sí así que ya se están conectando los hermanos bueno vamos a vámonos al grano vamos a comer vamos a lo que venimos vamos a lo que venimos bueno por ahí de todos modos les digo a todos los que vayan a ver este video sigan el canal del hermano Winston se los se los recomiendo completamente que ahí van a aprender mucho la verdad ayer ayer me quedé bueno no pude no llegué a tiempo porque estaba en la congregación se transmitió un debate desde tu canal muy bueno ahí sí le dieron joropo a esa gente sí bailaron joropo parejo así que bueno mi hermano bueno la pregunta que vamos a hacer vamos a tratar este tema de romanos 9 lo que pasa es que hay hay mucha confusión a través de romanos 9 versículo 5 hay varias versiones que te muestran vamos a ver yo tengo aquí un poquito para nada más mostrarlo de introducción déjame ver como lo como lo coloco aquí romanos 9 5 lo utilizan mucho los unicitarios y los testigos de jehová también ok ok avísame si se ve que yo no no estoy muy práctico en esto claro ahí se ve perfecto chicos ahí se puede ver ok perfecto romanos 9 5 hay varias versiones y esto ha traído un problema entre los cristianos muchas personas que están estudiando la palabra Winston nos preguntan oye hermano pero como enfrento yo a un unicitario a los testigos de jehová cuando me llegan con estos argumentos puesto que hay varias versiones en español que lo tratan de diferente de diferente manera está escrito de diferente forma por ejemplo la biblia de los testigos de jehová que sabemos que es una biblia que está está mal mal traducida coloca de esta manera a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el cristo según la carne ponen dos puntos dios coma que está sobre todos sea bendito para siempre también vi por ahí un texto de ellos que dice como que dios sea o sea ellos tienen unas traducciones muy raras entonces cuando vemos en la biblia reina valera 1960 dice a quienes son los patriarcas y los cuales según la carne vino cristo el cual es dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén pasa que muchas personas usan la reina valera pero también usan la traducción viviente la biblia de las américas que también tiene otra traducción un poquito diferente según que corren el punto y la coma que dice de la biblia reina de las américas de la biblia de las américas dice de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el cristo el cual está sobre todas las cosas dios bendito por los siglos entonces ahí vemos que tiene una coma antes y después dice dios bendito por los siglos eso es biblia de las américas si esa última que te dije es biblia de las américas y fíjate que tiene la coma tiene la coma le colocan la coma el cual está sobre todas las cosas coma dios bendito por los siglos entonces muchos de los unicitarios y estas personas tratan de decir que esto es una doxología aparte entonces la pregunta clave aquí es este que venimos a traerte a ti para que nos expliques un poco en el griego en el griego como podemos defendernos nosotros con el griego y decir o sea en el griego si existe esa coma existe el punto es una doxología aparte o no si bueno ciertamente tenemos primero que ser honestos en el momento de lidiar con el texto griego las dos posibilidades se dan y y y el consenso el consenso académico en su gran vasta mayoría favorece el la 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 conexión de de la frase dios bendito como un modificador de jesucristo o sea de cristo de cristo y y y están identificando a cristo como dios o está describiéndose a cristo más bien describiéndose a cristo como dios la gran vasta mayoría de los académicos los lingüistas los gramatólogos todos 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 los que tienen que ver con con el los analistas del texto griego desde el punto de vista sintáctico y todo lo demás en ese punto la gran vasta mayoría favorecen la posición trinitaria pero es cierto que entre los mismos trinitarios no ha habido un consenso unánime sino que hay una minoría y ahorita vamos a ver algunos datos estadísticos de algunos comentarios que se han revisado y realmente algunos incluso las mismas traducciones de la biblia como acabamos de ver ahí de hecho hay hay versiones bíblicas que traducen muy parecido a los testigos o sea muy pocas pero traducen como los testigos de jehová y hay una por ejemplo la que tú acabas de citar de la nueva creo que era la biblia de las américas en verdad no está citando el texto como los testigos de jehová están creando una posición eso lo vamos a ver ahorita y la posición es identificativa de cristo aclara quién es cristo entre esas cosas es dios bendito porque no hay un verbo ahí que es lo que insertan los testigos de jehová en corchete en la versión que tú pusiste dice dios el cual dice el cual dice pero dice dios sea bendito ponen entre corchete el sea como si fuese un verbo ya sea imperativo u optativo desiderativo algo así como que dice dios sea bendito pero este no 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 está así en la en la biblia que tú me mostraste ahorita de las américas creo que la biblia de jerusalén también tiene algo muy parecido pero ellos tienen una aposición que es muy distinto ahorita vamos a aclarar esos conceptos muy distinto a lo que hicieron los testigos de jehová y los que hacen muchas otras traducciones pero desde el punto de vista gramatical estrictamente hablando favorece más la posición trinitaria y contextualmente hablando o sea ellos parten más de un contexto general porque parten del prejuicio de que jesucristo no puede ser dios y que pablo no llama cristo dios sino señor y de otras otras cosas y que hay doxologías y todo lo demás pero hay argumentos en contra de esa manera de razonar porque la doxología también tiene una estructura muy particular desde la y eso se ha argumentado desde el punto de vista paulino entonces habría que revisar todo eso de manera que no o sea desde el punto de vista estricto estricto lo más certero lo que va más lo que favorece más es la es que se esté refiriendo a cristo como dios pero hay una probabilidad aunque sea mínima de que no sea así y el problema está en que los escritos originales no tienen punto y eso lo tenemos que ver ahora esa es una parte importante de las cosas que queremos analizar vamos a aprovechar un momentito de darle saludo a los que están conectándose Gabriel Gabriel Pereira desde Argentina mi hermano Carlos Reverol luego si quieres al final que expliques bueno daremos un chance para algunos si quieren hacerte una pregunta claro que sí bueno mi hermano entonces vamos a vamos a darte play a ti aquí para que tú continúes sí tú me enviaste un video hace un poco y te decías que tenías algunos argumentos me gustaría que me digas más o menos cuáles son los argumentos y vamos a lidiar a través del video con esos argumentos perfecto yo tomé como como muestra este video porque en realidad me he conseguido con personas que me han dicho que se han conseguido con testigos de Eva o inicitarios y no saben cómo cómo debatir con ellos o cómo refutar esas cosas sobre este texto y este video de esta persona coloca en el comienza en el video diciendo que refuta a los trinitarios puesto que ahí todos en las traducciones todos obvian que hay un punto eso es lo que él enfatiza en el video no en el por ahí en el minuto ok no te me atrase pero tampoco te me adelantes está bien vamos a lidiar primero con ese argumento con el punto que tú has presentado lo del punto vamos a mostrar los manuscritos originales primitivos y vamos a ver si hay un punto ahí o no eso es lo primero que tenemos que ir porque yo sé que los académicos ponen un punto lo que tú acabas de decir lo que dice esta persona es cierto pero no es así desde los manuscritos originales la mejor manera de demostrar y refutar ese punto es mostrar los manuscritos originales yo he traído al menos cuatro manuscritos antiquísimos los primitivos los que son de la crítica textual y vamos a revisar estos textos mayoritarios y vamos a ver si es cierto entonces vamos a irnos por ahí de acuerdo vamos a refutar esa idea vamos a ver entonces la disertación eso de romanos nueve cinco y ustedes este manuscrito es el uno de los más antiguos hermano mira este es el papiro cuarenta y seis y data del año ciento setenta y cinco doscientos veinticinco después de cristo es más o menos el consenso general de los académicos las pruebas que se han hecho de de datación y todo lo demás ahí casi no se ve pero si pueden ver aquí aquí tenemos el ómicron perdón sí la cita que viene siendo como el círculo que tiene una barrita en el medio que es una letra griega y tenemos un sigma y arriba tienen una barrita que es como como es una manera de abreviar abreviar la palabra ceos porque como eran eran manuscritos escritos por por judío ahorita lo vamos a ver más claramente pero yo comienzo con este para que veamos ahí apenita se ve después de este círculo que está en el medio de brogitos o sea bendito verdad pero realmente aquí ceos encontramos ceos aquí abreviado por los escribas que como no habían vocales en el texto en el idioma hebreo por su influencia semítica ellos evitaban poner ceos con vocales y ponían cita y sigma es decir el círculo con la barrita en el medio que es una letra griega en mayúscula porque estos son letras en mayúscula y luego la sigma y sobre las dos palabras ponían una barra ahorita lo vamos a ver más claro aquí tenemos el códex vaticano que es el que sigue más antiguo el códice vaticano data del año 300-330 y ahí puedes ver el ceos en el cuadro del medio que es lo mismo que se ve aquí apenitas bueno este manuscrito se ve mucho más claro puede que sea un manuscrito reconstruido o copiado pero realmente así se ve en el códice vaticano vean que no hay ningún punto en ningún lado son letras mayúsculas aquí por ejemplo ustedes pueden ver claramente que no hay punto puede que haya manchas de tintas de los escribas como vamos a ver ahora aquí en el códice sinaítico preciosos manuscritos vean este ahí ustedes pueden ver de todas maneras apenas se ve la rayita la barrita arriba pero se ve la cita cita y la sigma en mayúsculas se dan cuenta que era como se escribía antes en estos manuscritos entonces ahí dice ceos pero no hay punto en ningún lado lo que hay es manchas de la tinta como ustedes pueden ver este manuscrito códice sinaítico data del año 330-330 160 después de cristo y finalmente tenemos podemos mostrar muchos más tenemos el códice alejandrino que data del año 400 a 440 después de cristo igual el mismo asunto ceos aquí en la barrita pero no vemos ningún tipo de punto lo que hay es mancha de tinta y cosas así que es normal que sucediera entonces ese primer argumento que ellos han presentado queda refutado por la evidencia de estos manuscritos originales o por lo menos las copias más antiguas antiguas que tenemos que en verdad no muestra ningún punto diacrítico ningún punto alto en el texto griego no existe tal cosa esa es una decisión de los académicos que van viendo el texto y van separando los textos por cláusulas independientes y entonces ven si tienen que poner un punto si las ideas cambian entonces ponen un punto y aparte o si no ponen un punto y coma etcétera etcétera pero de hecho no hay ni siquiera un consenso claro donde se va a colocar el punto y eso lo podemos ver cuando vamos a Bible Hub y comparamos la multiplicidad de biblias griegas o sea de traducciones de copias griegas ya con los puntos insertados y vamos a ver que lo colocan en diferentes partes y por eso es que hay el problema de traducción pero no propiamente eso no viene propiamente de los manuscritos antiguos originales con los que contamos oye tremendo eso primera primera cosa refutada la verdad que en realidad no te pueden salir con que y la verdad o sea la persona dijo no es que en el griego no hay el punto y que en las traducciones no colocaron el punto y la realidad es que no lo hay no si no 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 lo hay obviamente que se tiene que poner pero como te digo hay criterios para hacerlo hay que ver las cláusulas qué tipo de cláusulas son lo que sigue es una oración completa una cláusula independiente o es una cláusula subordinada si es subordinada lo más lógico es que sea una coma y no un punto no un punto y seguido porque el punto y seguido separa las ideas aunque estén relacionadas entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta al momento de disertar y justamente donde se coloca el punto el problema está que lo que sigue hermano lo que sigue ahí es un participio articulado y un participio introduce una oración subordinada de relativo adjetival por lo tanto no puede haber un punto ahí esa es otra cosa por la cual podemos refutar este argumento que ellos presentan tremendo tremendo bueno la otra parte que dice esa parte queda refutada la verdad porque en realidad ya lo explicaste la otra parte que pregunta él lo hace de manera de pregunta dice claro explicó el contexto leyendo el contexto de lo que está antes y dice Cristo es una viene diciendo Pablo que Cristo es una de las bendiciones que recibió el pueblo de Israel pero él lo hace de manera de pregunta dice Cristo es una de las bendiciones que recibió el pueblo de Israel o el texto está diciendo literalmente que Cristo es Dios bendito según el contexto sí pero es un argumento muy muy débil porque si tú vas a Romanos 9 vamos a leer el contexto primero para darnos cuenta a ver si es cierto que Cristo es una de las bendiciones pero cómo se describe a Cristo que ese es el punto ahí porque vamos a ver que el argumento es un argumento que va en va en aumento lo que se llama en crescendo o sea que va así como la música tú que eres músico sabemos que la música lleva su énfasis y va en crecimiento no en crescendo creo que es que se llama el término entonces lo mismo sucede aquí el argumento tiene un mayor peso si si se van dando características de Cristo porque en verdad lo que se está lo que se está modificando aquí la persona pierde de vista es que lo que se está modificando aquí hermanos es al pueblo de Israel Pablo tiene un gran lamento porque estas personas no creían y Dios los había los había les había enviado un juicio una sentencia judicial vamos a decirlo así de una manera un juicio los había puesto aparte y ahora Dios había escogido a los gentiles y entre gentiles también a judíos o sea vamos a estar claro pero en línea general había desechado Israel entonces Pablo dice que él deseaba ser anatema por causa de ese pueblo como vemos en todo el contexto y ya lo vamos a leer rápidamente para que podamos ver dice verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza continuo dolor en mi corazón mira que el mismo contexto hermano no puede contener una doxología ahorita lo vamos a ver eso cuando entremos ahorita vamos a hablar de eso un poco porque está hablando de dolor de tristeza Pablo no puede ser que esté triste por el pueblo esté argumentando porque está triste y de repente diga alabado sea Dios va a ser alabado va a alabar a Dios en ese sentido porque Dios desechó Israel y siente dolor eso no encaja en el contexto de una doxología verdad por eso eso se ha discutido también dice porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne ahora a esos que define parientes la palabra núcleo aquí es parientes o familiares según la carne es a los que él va a describir en el contexto que son israelitas y ahora va a una posición que son que son israelitas quienes los parientes de Pablo de los cuales son una cláusula adjetiva de definición de los cuales son número uno la adopción la gloria dos el pacto tres la promulgación de la ley cuatro el culto cinco y las promesas seis ya ha dado las bendiciones hasta ahí para las bendiciones y luego va a introducir la relación que hay con ellos dice de quienes son los patriarcas ya ahí no está hablando de propiamente de beneficios pero si está si los está este relacionando con ellos de quienes son de pertenencia son son la idea es es de de como te digo de de parentesco no quien de quienes son los patriarcas los está es relacionando parentéticamente no en un sentido de beneficio porque de quienes de quienes son los patriarcas ellos son hijos de los patriarcas están relacionados con ellos y de los cuales escucha muy bien según la carne esto es un un acusativo adverbial lo que se llama un acusativo adverbial o de respecto de referencia según la carne vino cristo el cual es dios sobre todas las cosas bendito por los siglos entonces rompe esto el hilo del discurso diciendo que está hablando de los beneficios o se está hablando de la bendición de cristo que creo que lo que están diciendo no de están bendiciendo cristo como dios vamos a ver si el argumento es una serie de beneficios veamos los últimos si esto lo vamos a ver como beneficio veamos los versículos 5 de quienes son los patriarcas mira 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 lo que está diciendo en la relación de parentesco lo que está está como tratando de decir mire estas personas deberían estar orgullosos de que de número uno de ellos son los patriarcas están relacionados con los patriarcas número dos de ellos vino nada más y nada menos que cristo según la carne mira como va en aumento o sea es un motivo de orgullo el hecho de que yo esté relacionado con los patriarcas muy probablemente esté refiriéndose a abraham isaí jacob si esa era la jactancia de ellos es verdad y en segundo lugar nada más y nada menos que vino el mesías de ellos también y en tercer lugar como si nada ese mesías se caracteriza porque ahora viene un adverbio acusativo que describe a cristo de alguna manera según la carne vino cristo según la carne como para relacionarlo de alguna manera con la descendencia de david o de los patriarcas de los que ellos estaban orgullosos o sea cristo también está entonces está en relación con nosotros parentéticamente y como si fuera poco ese cristo ahí viene el golpe final argumentativo de pablo no es simplemente vino según la carne sino que él es dios sobre todos bendito por los siglos te das cuenta entonces el argumento no se rompe porque él viene en crechendo viene aumentando en argumentación mire de ellos son todos estos beneficios y cuando hablamos de parentesco de relación vemos que están los patriarcas que es un motivo de orgullo para todo judío quien no pero como si nada como si fuera poco según la carne de esos mismos patriarcas de los mismos judíos que ellos están relacionados vino nada más y nada menos que cristo según la carne pero no se queda ahí está apuntando hacia su naturaleza sino que esa misma persona que vino según la carne es nada más y nada menos que dios bendito por los siglos entonces el argumento no se cae tiene sentido que se entienda de esa manera ahora si yo nada más de ahí ves que es parte de los beneficios y lo que está tratando es de impactar y de convencer a su audiencia pablo entonces tiene sentido y es queda refutada esa idea de que no que ahí se está hablando de los beneficios justamente este es el beneficio cumbre porque nos presenta cristo con dos naturalezas según la carne procedente de los judíos motivo para que ellos también se sintieran orgullosos pero no es no es solamente eso sino que él es dios por los siglos de los siglos entonces es posible esa interpretación también de acuerdo claro correcto correcto es que ese era el argumento que tira esta persona en el video el argumento que tira él es no 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 aquí lo que está haciendo pablo es lo siguiente inclusive lo dice en una parte del video dice él dice literalmente lo que quiere decir pablo lo que quiere decir pablo es cristo ah porque aquí hay otra cosa aquí hay otra cosa que coloqué que él dice que en el texto original como él lo traduce supuestamente con el griego cristo la palabra cristo no está ni siquiera antes de dios sobre todas las cosas él dice sino que la palabra que está antes de cristo de perdón de dios sobre todas las cosas es carne o sea él él no sé porque con qué secuencia él cambia las palabras según el griego no pero eso es una ignorancia eso es una ignorancia sintáctica hermano porque el núcleo el núcleo ahí de hecho es la función de ese según la carne es adverbial de eso es una figura extraña que existe solamente en latín y en el griego creo que en el alemán también está que se llama un acusativo de referencia es decir la función es adverbial por lo general los que sabemos de gramática los adverbios modifican tres tipos de palabra pueden modificar un adjetivo pueden modificar verbos en la mayoría de los casos y pueden modificar a otros adverbios nunca modifican sustantivos pero hay unos casos en el griego en el latín creo que en el alemán creo que una vez alguna vez leí en el que los adverbios acusativos modifican esas sustantivos y se llaman adverbios de referencia o de respecto así los llama Wallach y los llaman todos los gramatólogos del texto griego entonces aquí ocurre un fenómeno en el que incluso ese acusativo de referencia que está allí está introducido por un artículo que es el artículo TO el TO tiene la función los artículos y luego le sigue una frase preposicional no es simplemente una frase preposicional porque es CATA según la carne SARCAS o sea según la carne pero antes de decir según la carne tiene un artículo los artículos cuando están precediendo una frase preposicional en el griego funcionan como un adjetivador de manera que el acusativo de referencia aunque es de referencia en verdad tiene una idea como adjetival o sea ¿por qué? porque va a modificar un sustantivo todo lo que modifica un sustantivo es adjetivo pero propiamente el nombre se llama un adverbio de referencia pero si entendemos ya sea que lo entomemos como un adverbio acusativo lo de adjetivo no encaja mucho aunque sí sintácticamente por el adjetivador que tenemos ahí que es el ¿cómo se llama? el artículo que adjetiva la frase preposicional sin embargo es un claramente es un acusativo de referencia es decir Cristo en referencia a la carne o con respecto a la carne me explico pero está modificando es a Cristo ¿qué te quiero decir yo con toda esta verborrea hermano? lo que te quiero decir en pocas palabras para hacerlo más sencillo es que la palabra más importante ahí es Cristo tú no te puedes ir a la palabra carne porque carne es el objeto el término de una preposición ¿cuál es la preposición? kata está kata y después está el término o sea el término es el objeto hacia allá apunta la preposición pero más allá de eso modifica adverbialmente como un adverbio de referencia haciendo referencia a Cristo que es el sustantivo núcleo el sustantivo núcleo es Cristo y está haciendo referencia a Cristo la frase así que ese es un argumento que queda completamente refutado cuando nosotros si yo le preguntara a esta persona ¿cuál es el núcleo de la frase sustantiva? porque ahí tenemos un sintagma nominal el núcleo es Cristo no carne carne es el objeto la función sintáctica es objeto de una preposición y ni siquiera o sea ella por sí solo está modificando a Cristo sino la frase completa como adverbio de referencia o adverbio acusativo adverbio de respecto ¿de acuerdo? entonces eso es lo que nosotros tenemos que comprender así que queda refutado en ese punto sí, correcto también puede ser que yo he visto en tus otros videos que el problema también gramatical con el griego es que las palabras no se pueden traducir así literalmente como van puesto que hay palabras que son no sé cómo está en el interlineal esa descripción de este texto o sea cómo sería literalmente el texto traducido ¿no? que es algo que no se puede hacer porque sonaría muy loco lo has explicado tú si no no se puede porque ahí tenemos un artículo determinante modificándome a un adverbio acusativo una frase preposicional entonces sería como decir de los cuales ni siquiera dice vino Cristo tienen que meter el verbo lo tienen que suplir porque en verdad lo que dice es ex o sea es una preposición de procedencia de origen en los cuales en los cuales procedente Cristo es lo que dice porque es una preposición si quisiéramos ponerlo así y después va a decir él según la carne eso no tiene sentido él según la carne eso es una locura una traducción loca por eso es según la carne y uno se olvida del artículo el artículo simplemente nos sirve como un adjetivador indicándonos que está modificando a un sustantivo simplemente eso pero es un adverbio de referencia aquí te lo coloqué en la interlineal bueno ahí tienes ahí tienes la traducción él según carne porque no tiene sentido tú tienes que traducir según la carne eso es lo que hay que traducir ahí y hay una traducción por ahí que vi que dice Cristo que Dios dice que Dios y no entiendo ni siquiera por qué es lógico que la traducción se tiene que dar según como tenga sentido ¿no? también claro imposible que diga que Pablo está escribiendo ok el que Jesús según la carne los profetas y punto que Dios sobre todas las cosas no tiene no te diría ningún no pero quédate ahí en ese interlineal porque incluso aunque la interlineal está traduciendo literalmente palabra por palabra eso se llama una traducción textual a lo que hay que lo que cuando uno traduce tú tienes que tomar en cuenta es la función de la frase la frase tocata sarca o sea el segunda carne es un adverbio de referencia una frase de adverbio de referencia entonces la traducción más certera sería el Cristo vino o sea el cual es Cristo el vino Cristo con referencia a la carne o con respecto a la carne o estoy hablando en el sentido de la carne eso es lo que quiere decir eso eso es lo que quiere decir el adverbio de referencia o de respecto claro 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 no es entendible es entendible la verdad que si si aparece ahí como debería ser no aquí vamos a seguir saludando a los hermanos Alejandro desde Argentina yo tengo muchos hermanos de aquí de Argentina por lo del ministerio de Biblia Libre ok he conocido muchas personas de Argentina el hermano Martín que se ahí tú lo tienes siempre nuestro moderador si del grupo uno de nuestros moderadores así es así que bueno otra de las cosas bueno prácticamente era eso más que todo lo que él dice porque cuando él hace su su exégesis que no hace una exégesis del texto él lo que dice es bueno aquí lo que Pablo está diciendo Pablo está agobiado porque Cristo vino según la carne del pueblo judío y Pablo se siente mal se siente abatido por eso y a la final es lo que lo que dice lo que prácticamente lo que quiere decir Pablo aquí es que se siente mal y al final dice pero Dios sobre todas las cosas o sea le da la gloria a Dios al final eso con eso concluye el video diciendo si pero eso no encaja con el contexto hermano porque si él está diciendo ya acabamos de ver se siente mal por su pueblo al punto que él desea ser anatema eso se llama una oración desiderativa un sentido de que yo deseo ser anatema y en ese sentido no estoy diciendo que la oración es completamente desiderativa porque no he visto el texto en el griego pero quiero decir que hay un deseo de Pablo de alguna manera y eso implica un deseo algo desiderativo una voluntad de Pablo y en medio de eso va a decir Dios sea bendito una doxología es que no encaja hermano la doxología es cuando se está describiendo algo de grandeza o algo ha sucedido que es motivo de dar gloria a Dios sabemos que Pablo mismo amonesta que adoremos a Dios en todas circunstancias y todo pero esta doxología no va con el contexto y tú puedes ver las doxologías que Pablo hace y en la mayoría de los casos es dentro de un contexto en el que él tiene algo por qué glorificar a Dios ¿de acuerdo? así mismo así mismo mis hermanos bueno a los hermanos que están conectándose aprovechen aprovechen al hermano aquí hagan preguntas ahí tengo la disertación si quieres ponemos el powerpoint vamos a través de todo esto porque podemos analizarlo ahora desde el griego un poco más profundo para que la gente pueda hacer me gusta hacer un poco más visual ponme el powerpoint y voy a través de ellos de ellos exacto ahí está gracias hermano eso bueno vamos a entrar aquí en una disertación mira aquí tenemos el texto griego no sé si lo logras ver ahí sí sí perfecto exacto ese texto que tenemos ahí eso excelente me gusta así ahí tenemos el texto y el punto de disertación esto que está en rojo es la palabra cristo que era lo que tú me decías y él dice la última palabra de referencia es sarca es cierto que sarca significa carne es un sustantivo ¿de acuerdo? pero hay un detalle que la persona tiene que considerar y es que el el sarca que tenemos ahí la vez que lo vi lo tengo yo aquí la palabra carne está en acusativo y él bueno esto esto sería una cosa que lo va a refutar no había visto eso pero es una consideración muy importante si esta persona argumenta esto es una esto va a matizar la refutación que le vamos a dar respecto a lo que él dice el último sustantivo ahí la última referencia es sarca es carne pero resulta que esta preposición catarrige en acusativo aquí ¿qué quiere decir con esto hermano? que es sarca es acusativo y no concierta con esto que tú ves aquí que comienza con el artículo o y el participio articulado on por lo tanto esto está en qué caso está en caso nominativo entonces él no puede decir que esto está modificando esa carne no puede modificar a carne ahora Cristo si está en caso nominativo así que él modifica es a Cristo y esto justamente no tiene nada que ver porque esto es simplemente un modificador de Cristo como adverbio de referencia entonces ya ahí queda automáticamente refutado porque Cristos al estar en caso nominativo concierta o con coincide es coincide con la cláusula de relativo que tenemos aquí introducida por el artículo o y el participio on entonces quiere decir que el participio concierta por estar en caso nominativo con Cristos no con sarca ya queda completamente porque para que estén en acuerdo tienen que conceptar en género en caso y en número y esa es la única palabra que encaja ahí en caso nominativo singular masculino con el participio que es un participio justamente presente activo participio nominativo singular masculino el on esa palabrita que está seguido del artículo y el mismo artículo o es un artículo nominativo singular masculino con que concierta mi amigo concierta es con Cristo obviamente no puede concertar con más nada en el contexto porque ese es el caso nominativo queda refutada la idea de que la última palabra es arca o sea es sangre es carne no tiene sentido entonces ya ya tomando eso en cuenta mira este este detallazo mira aquí tenemos la palabra Cristos para que las personas que están siguiendo me puedan comprender eso significa Cristo y está en caso nominativo singular masculino y aquí tenemos la frase toda esta frase adjetiva es una cláusula subordinada adjetiva de relativo que quiere decir que me va a modificar adjetivamente a Cristos y gramaticalmente el o on o sea este es un participio lo que tienen aquí en rojo es el participio que está en caso nominativo singular masculino es un participio presente y está articulado indicándome esa función atributiva que me modifica a un sustantivo que esté en mismo caso número y género y esa palabra es Cristos en el antecedente por eso es Cristo el cual el cual está por encima de todas las cosas o sobre todas las cosas aquí se supe la palabra cosa porque esto es adjetivo es un cuantificador adjetival sobre todo sobre todos sobre todas las cosas el cual es sobre todas las cosas con una función adverbial locativa o el cual está sobre todas las cosas o pero aquí tenemos el CEO funcionando como el atributo el cual es Dios sobre todas las cosas o por encima de todas las cosas el cual es Dios bendito sobre todas las cosas por los siglos entonces aquí tenemos que ser honestos el la frase la la cláusula subordinada es una cláusula subordinada adjetiva que concierta en número género y caso con Cristos y por eso el gran consenso de los académicos ven esto como una referencia a Cristo mira aquí tenemos un paralelo gramatical no propiamente sintáctico no es de sintaxis idéntico pero si hay una concertación idéntica con relación a los núcleos porque Cristo está en caso nominativo y aquí tenemos esto es Juan 1 18 y mira aquí tenemos el monogenis ceos y hay una variante puede ser monogenis ceos o monogenis ios o sea el hijo unigénito o el Dios unigénito que por cierto la traducción del nuevo mundo de las de las santas escrituras griegas se va y se decanta por la opción de el el Dios hijo o sea perdón el Dios unigénito aunque lo ponen en minúscula es monogenis ceos se va por esa variante porque es que hay una variante a veces dice monogenis ceos monogenis está funcionando como un modificador adjetivo un adjetivo y algunas variantes tienen monogenis ios cualquiera de las dos variantes que nos vayamos ahorita no me voy a centrar en ese punto sino que lo que yo quiero que veamos es que después de eso que está en caso nominativo ambas palabras en cualquiera de las variantes ya sea que tomemos ceos o ios mi hermano ahí lo tienes mira eso está en caso nominativo de la misma manera que está la palabra cristos y el singular masculino y luego sigue o on que es la misma palabra que tenemos aquí o on lo ves la misma estructura introduciéndome una cláusula de relativo adjetival modificándome a esto los testigos no tuvieron problemas ahí hermanos ellos hicieron una traducción perfecta y mejor que la reina valera en ese punto ¿por qué? porque saben que esto es adjetival y está funcionando como un modificador del núcleo aquí o sea aquí lo que dice es el unigénito de Dios el cual está el cual está ¿dónde? ahora viene un complemento circunstancial del lugar en el seno del padre y después dice este lo ha dado a conocer o sea que la cláusula adjetival nos llegaría hasta donde dice patros el cual está en el seno del padre entonces lo que yo te quiero decir es que este o on is ton colpon to patros toda esta frase que está aquí que se introduce con el on articular el artículo está funcionando como sujeto y el on es un un participio adjetival que se va a convertir en verbo dentro de la cláusula cláusula atributiva la cláusula adjetiva de relativo o sea el cual está en el seno del padre o quien está en el seno del padre bueno justamente aquí tenemos mira o on quien es es dios pero en oración atributiva aquí no es atributiva pero aquí si es atributiva sobre todas las cosas dios bendito sobre todas las cosas por los siglos de los siglos el paralelismo está en que de la misma manera que aquí tenemos una palabra en caso de nominativo singular masculina aquí también tenemos un una un paralelismo porque aquí tenemos un un sustantivo en caso de nominativo masculino singular y le sigue una cláusula subordinada adjetival modificadora de este ya sea que sea tomemos ceos o ios la misma de la misma manera se toma esto y los testigos de Eva no tuvieron problema en traducir ahí en entender que aquí se refiere a que dios o el unigénito dios o el así lo traducen ellos en la biblia de new world translation of the christian scriptures eh la la traducción del nuevo mundo de las cristianas de las escrituras griegas cristianas de las escrituras griegas cristianas si ellos tradujeron así hermanos a ellos tuvieron incluso ahí dice eh aquel equinos y tenemos ex 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 es decir él lo explicó ellos él lo ha explicado lo explicó entonces quiere decir que eh los testigos de Eva hasta tradujeron esa última parte él o sea este cristo aquel lo ha explicado lo explicó o sea explicó quien al padre de nadie o sea lo dio a conocer dice reina valera pero en verdad dice que lo explicó cristo lo explicó como bueno ya sabemos entonces el punto aquí hermano en esta traducción que las personas que me siguen es que aquí tenemos un paralelismo gramatical en el sentido de que se introduce una cláusula subordinada adjetiva modificándome a un sustantivo ceos como allá también se introduce una cláusula subordinada adjetiva de relativo modificándome a cristos donde el artículo o se convierte en el sujeto de la oración y el participio adjetiva se convierte en el verbo dentro de la cláusula adjetiva porque toda cláusula tiene que tener un sujeto y tiene que tener un predicado y justamente eso es lo que pasa la diferencia la única diferencia entre ambas construcciones es que la primera es 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 una oración atributiva de la manera como está presente ahí el cual es dios porque ese o on está funcionando como sujeto el cual es el perdón el o el artículo sujeto el cual es se convertiría en una lo que se llama un pronombre relativo con un referente hacia atrás que es cristo el cual es es que dios es un atributo ahora viene un circunstancial locativo sobre todos que indica también autoridad y posición ok y viene una cláusula subordinada adverbial de tiempo por los siglos de los siglos y un hebraísmo amén que también tiene una función adverbial ahí entonces te das cuenta que ahí hay una construcción gramática no sintáctica porque no es una no es una construcción sintáctica yo sé distinguir entre una construcción sintáctica y una gramatical pero en estos puntos son estrictamente hablando son paralelismos gramaticales modificadores de núcleos eso es mira aquí te voy a ver vamos a ver para las personas que los que no entienden esta discusión son evidentes dos interpretaciones hermano Danny si quieres te paso la palabra ahorita por si quieres decir algo lo que tú has dijiste al principio del video son evidentes dos interpretaciones marcadamente diferentes por ejemplo en el contraste entre la traducción de RSV que es una traducción en español y la nueva versión internacional NIB o New International Version y la el RSV o sea la versión RSV dice de su raza según la carne es el Cristo Dios que está sobre todo sea bendito por los siglos amén una traducción muy parecida verdad a la de los testigos de Jehová Dios que está sobre ellos introdujeron una doxología por eso abajo ponemos una un comentario dice el punto posterior a Cristo es decir que después de Cristo hermano tenemos un punto pero sabemos que en los manuscritos originales no está ya hemos refutado esa idea entonces algunos académicos han puesto un punto ahí y es cierto que lo han hecho el punto posterior a Cristo es el punto colocado después de la palabra Cristo aparentemente indica que lo que sigue es una expresión independiente de alabanza a Dios o sea que no tiene nada que ver con las bendiciones que se describe en el contexto y por lo tanto estamos frente a una doxología que lo he puesto aquí en azul por otro lado esta es una manera de traducir por otro lado y así en esta primera idea o sea los testigos van no están solo porque ahí tienen la RSV que es una Biblia trinitaria y traduce de esa manera también por otro lado citando a la nueva versión internacional y también en esta línea van la gran cantidad de versiones de la Biblia Reina Valera tenemos aquí mi hermano que dice de ellos hablando de ellos hablando de los judíos de la raza de la que Pablo se lamenta o está lamentando y desea que él mismo sea anatema por causa de ellos se traza la ascendencia humana de Cristo y dice quien es Dios sobre todas las cosas y después si viene una alabanza alabado por los siglos amén ellos ponen un énfasis aquí con lo que yo no estoy muy de acuerdo pero este o sea le está expresando emoción yo no creo que eso sea exactamente lo que representa el texto pero bueno eso es posible pero lo que yo quiero resaltar es la frase adverbial quien es Dios o el cual es Dios que también se puede traducir de todas maneras introducción una cláusula subordinada adjetival modificadora de Cristo quien es Dios sobre todas las cosas alabado por los siglos amén esta traducción es la traducción que más más con la gramática porque el o on repito está en caso nominativo tanto el artículo como el participio y modifica a Cristo esto esto refiere a Cristo ahora mira esto hay una tercera opción que a veces no se considera pero va en la línea de esta segunda traducción aunque no sea exactamente igual y es lo que sugiere el doctor A.T. Robertson en su gramática y lo cita a los testigos de Ova justamente con ese mismo sentido la tercera opción es que se pueda traducir y los patriarcas de los cuales también procede Cristo según la carne el cual está por encima de todas las cosas Dios bendito por los siglos eso se le llama esta frase Dios bendito por los siglos que va en concordancia creo que la Biblia de las Américas que tú me dijiste al principio no 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 deja de referirse a Cristo hermano porque porque lo que está hablando lo que lo que hacen estas Biblias que lo presentan en la posición muy posiblemente siguiendo la gramática o la sugerencia del doctor A.T. Robertson porque lo que está diciendo es también procede Cristo según la carne o sea Cristo según la carne el cual está por encima de todas las cosas coma o sea está diciendo quien es quien es el que está por encima de todas las cosas Cristo te das cuenta porque hay una una frase adjetiva el cual está por encima de todas las cosas y después presenta una posición una una posición es una nota aclaratoria de quien es el sustantivo núcleo en ese caso ahí Cristo o sea se lo describe primero el cual está por encima de todas las cosas quien Cristo y luego va a decir Dios bendito por los siglos lo identifica aclara quien es Cristo eso es lo que una una posición una posición aclara el significado de quien es Cristo según la carne el cual está por encima de todas las cosas quien es Dios bendito por los siglos no está diciendo el texto ni va en concordancia con lo que dice la traducción del nuevo mundo que cambió totalmente y como lo sabemos porque dice Dios bendito por los siglos no hay verbo ahí en cambio la traducción del nuevo mundo dice Dios que está sobre todo sea sea bendito por los siglos ellos introdujeron el sea en la vez en las versiones posteriores a su Biblia original metieron el corchete para poner el sea pero en la versión original no metieron el corchete que es la de 1950 su primera traducción ellos lo pusieron directo sea por los siglos de los siglos lo pusieron directo después en las traducciones ellos mismos tuvieron su propia lucha y dijeron no es que eso no está en el griego que hacemos vamos a poner el corchete porque realmente no está y entonces cambiaron y pusieron los corchetes según su propia explicación dice que los corchetes no son parte del texto original griego pero que se introducen para darle un o ampliar el significado entonces ya que esa 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 última traducción que me colocaste ellos la usaban cierto porque en algún momento vi algún alguna refutación hacia un testigo de Jehová y el testigo de Jehová este mostraba ese texto que me acabas de montar no sé qué traducción es y no no el último que que estabas mostrando en pantalla en amarillo en amarillo si en la tercera opción ese que pusiste eso no va con esto no va alineado con la de los testigos de Jehová va alineado con las por las las biblias protestantes pero que es otra manera cuando dice Dios bendito por los siglos no está apoyando la traducción de los testigos de Jehová más bien está apoyando la idea que propone 80 Robertson que ellos mismos reconocen aquí ellos mismos reconocen aquí en su apéndice cuando hablan de de romanos 95 si tú vas allá eh te vas a dar cuenta que ellos mencionan a 80 Robertson y proponen esa idea aquí está romanos eh 95 a ver dónde que está aquí eh ya que te lo marqué aquí está romanos 95 como puedes ver aquí entonces eh ellos están poniendo aquí citan a 80 Robertson aquí en la doctor 80 Robertson comenta aquí ellos ponen esta nota el doctor 80 Robertson comenta le dice el doctor 80 Robertson comenta en la sobre la posición de multo en romanos 95 de multo en el otro académico griego y dice que también es también conocido eh la dificultad aquí eh como un asunto de exégesis y la puntuación eh de de los del editor eh será hecho de acuerdo a la teología o sea lo que está diciendo 80 Robertson es que hay que poner puntos de acuerdo a la teología mi criterio teológico pero puedes también decirse en eh en breve o sea en pocas palabras que el sentido natural toma a oon y a ceos en una posición a Cristo o sea que cuando dice Cristo y después tenemos Dios sobre todas las cosas el cual es Dios sobre todas las cosas en lo que está diciendo 80 Robertson es que es una posición en vez de poner el cual es Dios ponen más bien el cual está por encima de todas las cosas o el cual está sobre todas las cosas y después introduce la posición Dios eh Dios bendito por los siglos entonces esa esa Dios no dice el cual es Dios el cual es bendito sea el cual está sobre todas las cosas sea bendito no dice eso 80 Robertson está diciendo que eh la cláusula adjetiva juntamente con ceos simplemente sería una aposición con respecto a Cristo y la reina la Biblia de Jerusalén siguiendo probablemente a 80 Robertson y la Biblia de las Américas presentan la el pero tiene el mismo sentido porque la posición simplemente es aclaratoria o identificativa de Cristo acá tengo una paralela y tengo la una versión de Dios hablado y también aparece así Dios el cual es Dios sobre todas las cosas bueno ahí sería una cláusula ahí sería una cláusula adjetiva que va con reina valera que va con la mayoría de las Biblias protestantes trinitarias o sea y favorecería nuestra posición lo que te quiero decir vuelvo a mostrar el powerpoint lo que te quiero decir es que las dos posibilidades según 80 Robertson es que eh sea como se traduce en la nueva versión internacional la reina valera o como traduce la Biblia nueva Jerusalén la Biblia Jerusalén que tenemos aquí cuando dice Dios bendito por los siglos es una posición y una posición describe o aclara más que todo aclara o identifica quién es el Cristo que vino según la carne bueno Dios bendito por los siglos de todas maneras el sentido sigue manteniéndose con esa idea adjetiva al complemento de nombre eso es lo que te quiero decir puedo continuar con la parte la siguiente parte si quieres o tienes algún comentario al respecto sé que es difícil a veces es profundo pero lo que te quiero decir es que favorece la posición trinitaria ya sea que tomemos la versión la nueva versión internacional o tomemos la versión de Jerusalén y cuando tú vas por ejemplo a Bible Hub o comparas todas las Biblias ellas están en esas dos en esas dos líneas y muy poquitas escasamente traducen como los testigos de Jehová ok entonces en este caso las que recomiendas bueno la que más recomiendas para alguien que no que no tiene esa capacidad en el griego y entender en el momento que se encuentre con con estas personas es la cual cual de esas recomiendas más para que las personas hagan defensa las la nueva versión internacional la Reina Valera y igual la Biblia de Jerusalén bueno esas dos si la quieres ver desde un punto de vista adjetiva si la quieres ver como una posición de todas maneras el sentido es el mismo este recomendaría la Biblia de Jerusalén como cualquiera de esas dos últimas opciones que ustedes vean o la misma Reina Valera o cualquier otro hermano no va a apoyar la traducción de el nuevo mundo porque además es agramatical o sea no van no va a favor de la gramática por las razones que hemos dado el o on repito está modificando y concertando en género número y caso con Cristo y tiene que describir es a Cristo no a Dios como ellos se lo inventan ahí así mismo si dale continúa bueno vamos a ver lo que dicen algunos expertos míralo míralo este es esto tiene que ver con lo que yo te decía al principio de esta transmisión que es cierto y que tenemos que ser honestos que hay una posibilidad mínima de que se pueda traducir como los testigos de Jehová también mira Murray Harris en su estudio de esta cuestión él se dedicó hizo un trabajo excelente y eso lo encontramos en Baker 1992 en un trabajo en inglés se llama bueno lo voy a poner lo puse en español Jesús como Dios él hizo un trabajo que se llama Jesús como Dios y él y el subtítulo de su tesis era el uso de CEOs o sea de la palabra Dios en el Nuevo Testamento en referencia a Jesús él quería ver cuántas veces la palabra feos se utiliza en el Nuevo Testamento con referencia a Jesús ese fue su trabajo investigativo excelente exposición de este hombre pero él encontró curiosamente él examinó 56 comentarios y él encontró que de los 56 comentarios él tomó una una muestra de 56 comentarios para su estudio de caso y encontró este señor este académico que de los 56 comentarios que consultó 36 por eso te dije una gran vasta mayoría de 56 estamos hablando de 20 menos 36 o sea 16 por encima de la media verdad 36 sintieron que la referencia era Cristo de los académicos 13 sintieron perdón 13 sintieron que era una referencia a Dios o sea al padre 13 de ellos y 7 no estaban seguros 7 no dieron ningún tipo de veredicto o sea eran ambiguos o sea se puede referir al padre o se puede referir a Cristo no estamos seguros mejor no no tomamos opinión al respecto pero que te quiero decir con esto que cuando se estudian los comentarios las gramáticas los textos griegos la crítica textual con respecto a este punto y los trabajos que se han hecho en este punto la gente vota en una gran vasta mayoría a favor de la traducción que nosotros proponemos favoreciendo a la deidad de Cristo eso es lo que te quiero decir con esta encuesta del trabajo de Murray Harris Harris ok mírate lo que dijo Martin L. Jones él hizo un trabajo magnífico hermano este hombre también y parte de su argumentación él trató de refutar todas las argumentos que presenta ese señor en ese video bueno no 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 refutando el video pero si los argumentos que estos argumentos no se lo inventó ese testigo de Jehová eso se lo han inventado a lo largo de muchos tiempos de que existe el arianismo no pero él hizo un trabajo excelente donde él refuta todos estos argumentos y presentó unas ideas desde el griego y todo lo demás y pone una hace un trabajo excelente pero lo que yo quiero resaltar de Martin Lloyd Lloyd Jones es que él recogió e investigó cómo traducir tradujeron al menos 23 personas pero él se fue desde el siglo 2 hasta el siglo 19 buscó a todos los académicos del texto griego por menos los que los que tenían ese esa idea los que tenían conocimiento gramatical o que eran griegos nativos y vieron cómo vertieron o traducían o entendían el texto y dice que el testimonio de la historia así él concluyó casi por unanimidad hasta finales del siglo 19 cuando la alta crítica comenzó a hacer su devastadora obra todos tradujeron este versículo como lo tiene la versión autorizada que es la que nosotros proponemos todos ellos han traducido de la manera que nosotros lo hemos entendido como una cláusula subordinada adjetiva de relativo histórica del siglo 2 temprano antes de que incluso antes o contemporáneo a los manuscritos que nosotros acabamos de ver hasta nuestros días en documentos históricos dentro de esta tenemos que ser honestos que dentro de estos 23 personajes que se mencionan aquí Marty Jones pone un signo interrogación porque algunos como quedaban las dos opciones esa más o menos la idea pero él hizo un trabajo investigativo increíble pero de todas maneras aunque den las dos ideas presentaban la posibilidad de la de la otra traducción y fueron como tres de estos 23 aquí tenemos a un señor que se llama Fausto Socinus Socines o Socinus este señor existió entre el año 1539 y 1604 yo tengo varios de sus libros un excelente expositor aunque él no es trinitario de hecho él rechazó la deidad de Cristo hermano estuvo de acuerdo escucha muy bien que en que Pablo se estaba refiriendo claramente a Cristo como Dios en este versículo a pesar de que no creen la deidad de Cristo él decía bueno no ahí se puso en contra de Pablo él dijo bueno mire yo tengo que reconocer que gramaticalmente hablando aunque yo no creo que Jesucristo sea Dios yo rechazo absolutamente la deidad de Cristo no sé qué quiso decir Pablo con esto pero realmente Pablo está refiriéndose aquí claramente a Cristo como Dios en este versículo y esto lo dijo Fausto Socinus ustedes pueden conseguir sus libros en Amazon en el comentario de este versículo de acuerdo entonces aquí tenemos un argumento también fuerte porque es alguien creo que él creo que era unitario él no creía en la deidad de Cristo y sin embargo él está diciendo que gramaticalmente bueno mira el texto aquí Pablo está llamando claramente a Cristo Dios mira Charles Lee Irons que es un libro que yo tengo aquí se llama o sea una guía sintáctica para los lectores del texto griego en el año 2016 escribí un librito pequeño que yo tengo aquí en la página 300 les debo la página pensé que se las había puesto pero no se las puse tuve la intención pero es en la página creo que es 353 o 303 aquí lo tengo romanos 95 95 aquí está si página 353 ahorita se lo voy a mostrar directamente desde el libro cuando terminemos de leer aquí él dice adverbio acusativo que era lo que yo te decía y está diciendo que dice que él da dos posibles construcciones y este es un analista sintáctico de acuerdo o sea un experto académico en el texto griego una referencia obligada para los que estudian griego entonces él dice que ceos dice que hay dos posibles construcciones la primera es tomando a ceos con lo que sigue es decir quien es sobre todos pero él no este señor este académico analista del texto griego analista sintáctico él dice quien es sobre todos dios bendito para siempre pero quien la cláusula es adjetiva independientemente de que tú pongas a quien está por encima de todo quien es sobre todos dios bendito para siempre y él pone una referencia como tradujo la new american standard bible la biblia nueva estándar nueva americana nueva americana ok o la segunda opción gramatical sintáctica que hay de acuerdo a este analista sintáctico es tomando a ceos la palabra ceos que significa dios con lo que precede es decir quien es dios sobre todos bendito para siempre el autor ya sea que lo tomes de una forma o de otra las personas que saben griego saben a qué nos estamos refiriendo de todas maneras la cláusula sigue siendo una cláusula subordinada adjetiva refiriéndose a cristo eso es lo que está diciendo aquí como traduce por ejemplo y es vi que es la ahorita no recuerdo es la no recuerdo standard version english standard version la versión inglés estándar y ahí hermano hemos presentado esta exposición y ahí yo tengo una gran cantidad de libros de gramáticas habría que ir a las interlineales y ver cómo ellos traducen qué propone aquí tengo esta interlineal no lo vamos a hacer por hoy pero hay una gran cantidad de material que podemos revisar una gran cantidad de recursos que podemos ver y ver cómo ellos vierten el texto y darnos cuenta justamente de que es una gran posibilidad no estamos negando la otra posibilidad pero es la posibilidad más remota y menos probable y que pero que la la posibilidad más gramatical más certera más segura y que va a un argumento en crecimiento en creciendo como dije al principio es que se refiere a cristo como dios o sea miren motivo para orgullarse en orgullecerse los patriarcas pero aparte los patriarcas de ustedes vino cristo nada más y nada menos de acuerdo a la carne ustedes tienen que gloriarse por eso pero como si nada aunque el vino de ustedes según la carne es dios por los siglos de los siglos sea bendito usted da cuenta sea dios bendito sea el es dios bendito por los siglos de los siglos o sea es una manera de sentirse orgulloso de esa de ese beneficio de ellos esa relación de parentes con cristo nada más y nada menos ese es el sentido ahí nos vamos con joropo no se te escucha chico ay 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 ahora si tenía el micrófono parado que pasó que pasó bueno no tremendo mi hermano así es la verdad que sorprende y aprender cada día más estas cosas son muy interesantes por aquí nos preguntaron hace un ratito atrás Vanessa nos preguntó creo que referente a esto servirá para traducir otra cosa ella preguntó algo importante por aquí que estudios se debe aquí lo voy a mostrar que estudios se debe hacer aparte del griego para comprender de esta manera cada frase yo te diría esa pregunta te la envolvería diciendo que herramientas puede usar aparte del que no estudia griego y le tocan le tocan estas personas en la calle porque a veces nosotros pensamos que los debates nada más son aquí en internet pero muchas veces en la calle personas que están aprendiendo se consiguen con testigos de Jehová se consiguen con unicitarios y hay veces que necesitan estas herramientas que otras herramientas pueden usar que tú les puedas decir a los que escuchan aquí mira yo voy a recomendar un libro no es tan barato pero puede que lo consiguen en línea en forma en pdf ahorita todos los recursos a veces se pueden obtener que es este libro es un libro de sintaxis española porque no saben griego pero si ustedes compren de la sintaxis española pueden comprender el contexto y ver de qué manera están invirtiendo la estructura y después van al texto griego la interlineal y se pueden ayudar curso superior de sintaxis española de Samuel Giri Gaia es altamente recomendable de la editorial Vax excelente un libro necesario y obligado uno y como esto se trata de sintaxis en Amazon ustedes pueden conseguir un librito de sintaxis maravilloso explicado como para niños de preescolar yo lo doy clase de sintaxis en mi hija de 13 años a veces o sea le explico algunos términos y no he encontrado una mejor manera de presentarlo hermano va a sonar fuerte el título del libro pero se llama es un libro de payas él no es académico del español pero es una persona con una capacidad lingüística increíble y él escribió un libro que se llama sintaxis para torpes lo pueden conseguir en versión Kindle o lo pueden obtener mucho más barato que este libro ese libro les va a ayudar a ustedes a entender cómo funcionan las palabras y él es muy ilustrativo pone cuadritos y lo explica de una manera chistosa a mí me encanta mucho como el señor payas explica la sintaxis en ese libro sintaxis para torpes no les estoy diciendo torpes a ustedes por eso les dije que iba a sonar fuerte pero es un libro maravilloso y bueno hay que estudiar hay que estudiar hermenéutica busquen hermenéuticas sencillas porque estamos lidiando con contexto y todo lo demás eso ayuda muchísimo y si no si no les gustan los idiomas o ven que es muy difícil estudiar griego al menos estas herramientas los ayudan y es un camino para que ustedes se interesen luego al estudio del griego y lean y comparen la biblia o no tenemos otro recurso bueno pongan en consenso como yo hacía alguna vez en el pasado en mi mesa tenía una mesa grandísima antes de yo estar en esto en el griego y estaba empezando en el evangelismo como pastor y eso yo ponía todas las versiones de la biblia que podría conseguir compraba muchas versiones de la biblia uno tiene que invertir hermano en su conocimiento uno tiene oye o sea nosotros nos comemos nosotros que somos venezolanos nos comemos una hamburguesa ¿cuánto cuesta una hamburguesa? 10 dólares no sé ¿verdad? depende del país con un refresco una pexicola una hamburguesa bien y compra y y y y y botamos la plata así yo no yo ahorraba y compraba biblias biblias diferentes versiones y en mi mesa como no tenía ningún tipo de herramientas lo que yo hacía era poner sobre la mesa todas las biblias un versículo que me generaba un problema yo lo comparaba con diferentes versiones de la vida tenía tenía como 10 10 o 15 versiones de la biblia y entonces comenzaba a ver y tomar nota bueno aquí están entonces las agrupaba y decía bueno esta biblia concuerda con cuatro biblias más las agrupaba estas tres concuerdan con estas estas cuatro concuerdan con esta y así yo hacía mi propia conclusión y cuando iba a predicar yo daba las posibles traducciones así como yo empecé esa es otra manera de verlo porque ya las biblias pasan por un comité de traducciones que si saben griego que saben hebreo que son lingüistas que tienen academia y que han considerado de la misma manera que yo he explicado este texto aquí todas estas variantes y todas estas herramientas exegéticas para llegar a esas conclusiones y uno puede ver el consenso la academia está dividida en este punto esa es una manera de verlo también aquí el hermano estaba poniendo y lo coloqué hace ratito tu número de contacto el hermano Martín tú también das clases del griego sí, sí ahorita vamos a abrir un curso intensivo tengo cupos para 100 personas acabamos de comprar una plataforma bueno, una sí, la plataforma de Zoom una suscripción compramos una suscripción con capacidad para dar clases por 30 horas dar 30 horas intensivas corridas con 100 personas en línea entonces vamos a abrir un curso ofrecerlo para los que quieran estudiar completamente gratis y por ahí preguntaron que de qué parte Carolina del Norte yo estoy en el área del Triad en High Point en el área de High Point Greensboro y Winston-Sainem yo me llamo Winston pero no soy el dueño de la ciudad sí, el hermano Jorge que él está también allá en Estados Unidos y bueno, ahí tienen ahí tienen los contactos ahí tiene acá desde pegado tu número tu número de teléfono me imagino que es para los contactos para los que quieran aprender más griego pero de todos modos les digo de una vez vayan inscríbanse en el canal suscríbanse al canal del hermano denle a la campanita y sigan todos los videos que van a aprender mucho la verdad la verdad que ha sido de mucha disfocación ahí tenemos análisis sintáctico tenemos más de 200 debates soteriológicos porque mi campo en verdad es la soteriología yo en el área secular me dedico más al área de la enseñanza del inglés y del español como analista sintáctico enseño también en una escuela en dos escuelas trabajo pero en el área se vuelve un área teológica en el campo de la soteriología todo lo que tiene que ver con la salvación y en el campo lingüístico espiritual bueno en el texto griego que es lo que hago hay saludos a la hermana Paola Orellana que se ha vuelto muy famosa por aquí por las redes también la han atacado despiadadamente a Paola y tenemos que tener misericordia hasta yo le he dicho Paola vas a tener que dejar de ser nuestra suscriptora y dejar de seguirnos y váyase a otro canal váyase a seguir a otra persona porque hasta la relacionan como amante mía y todo lo demás ya tú sabes pobre Paola le han dado duro a la pobre Paola pero ahí está dando la batalla y a pesar de todo no nos ha dejado es una de las personas que trabaja en nuestro ministerio justamente con Martín y el hermano Carlos Reverón hay un grupo que son moderadores el hermano Noah que por ahí lo vi que también es paisano venezolano y colaboran con nosotros son colaboradores de nuestro ministerio y son los que están pendientes cuando hay un video de pasar la voz que bueno que bueno mi hermano aquí hay otra persona Dariel Hernández dice que le interesa el curso bueno y ahí luego en la descripción vamos a si nos permite dejamos tus datos ahí en la descripción para cualquier persona que necesite la hermana Arely la hermana Arely es de aquí de Panamá ella también sigue mucho tu canal y el canal del hermano Enuel del doctor Enuel Hernández así es el hermano Jorge el hermano Carlos Jorge Chávez tienes que venir y llevarme a un restaurante mexicano para que comamos no te va a salir gratis ok no es broma después de las arepas muy buena gente el hermano Jorge después de las arepas comida mexicana para todo el mundo te acostumbraste a comer comida mexicana excelente es lo mejor y el picante sí picosa muchas gracias por la explicación más personas aquí podemos seguir confiando en la reina valera o creen que hay una mejor traducción es una muy buena pregunta reina valera ha hecho un intento de ir mejorando ellos no por supuesto que no pueden cambiar todo de la noche a la mañana pero tienen más de 20 revisiones ya reina valera imagínense o sea que han ido corrigiendo y corrigiendo el problema es que reina valera tiene una base de traducción que es el texto receptus y el texto receptus arrastra errores y problemas porque el propósito de Erasmo en verdad no era crear una versión que representara lo original y se basó en 6 o 7 manuscritos solamente porciones que había y donde no había él insertó algunas ideas traduciéndolas del latín o su presuposición teológica y estaba era un aliado del papa y parte de su propósito era tumbar la versión de Jerónimo que era la que prevalecía hasta ese momento la versión latina y quería tener una versión bilingüe que estuviera en griego y en latín y él se preocupó más por el estilo académico que es un académicamente tiene un estilo mucho más precioso que la vulgata que tiene que ver con el idioma popular vulgata latina y él quería algo más académico y su propósito era eso competir algo que compitiera con la vulgata latina pero no representa la crítica textual acuérdense que se descubrieron nuevos rollos y todo y entonces comienzo comenzó la disciplina de la de la crítica textual y hoy tenemos acceso a manuscritos como los que mostramos hoy día que tienen una mejor base mientras más antiguo más cercano a los apóstoles más certera va a ser la traducción y eso es lo que tenemos que no podemos confiar en ninguna traducción mi mayor consejo es estudien griego comparen las versiones y vea quién no le está metiendo gato por liebre eso es lo que yo le podría decir ¿qué piensas hermano de la por ahí me preguntaron hablando del griego eso hay una biblia de estudio que se llama texto ahorita no recuerdo el nombre creo que la tengo por aquí texto importante o texto resaltado algo así creo que no sé ¿qué piensas tú de esas biblias de estudios que incluyen los diccionarios del griego al español y todo eso? no esos son buenos recursos o sea hay que estudiarlo o sea no hay si se pueden obtener el problema es obtenerlo sí son un poquito caros porque son costosos o sea si usted puede estudiar comprar la biblia de MacArthur aunque él es dispensacionalista yo no lo soy pero por lo menos tiene muy buena teología de fondo la biblia de la reforma esas son biblias que son de estudios que tienen o sea tienen un enfoque más teológico y hay algunas que son de referencias cruzadas otras que son tienen herramientas para uno comparar escritura con escritura algunas que tienen como esas que tú me estás mencionando que tienen a veces algunos elementos que tienen que ver con la lengua con el idioma para ayudarnos pero o sea todo eso es importante y resaltan algunas cosas y van dando alguna explicación mi recomendación también es que se puedan comprar una interlineal y yo recomiendo altamente esta interlineal con los ojos cerrados esta es una muy muy buena interlineal que es de la doctora son tres mujeres que trabajaron en esto pero académicas del texto griego que es el satámez trujillo y con la coloración de la señora fulkes irene fulkes excelente interlineal aparte de que es livianito es pequeñito pero bien conciso hermano mira y una apariencia interna muy preciosa de colores con una traducción de la creo que la nueva jerusalén que está aquí la biblia jerusalén perdón y ellas pusieron algunas algunos tips sintácticos y también tienen nota al pie de página es preciosísimo muy muy bueno lo recomiendo con los ojos cerrados esta interlineal o sea está bueno está bueno la que te comentaba era palabra clave palabra clave es que se llama palabra clave yo la ojía un poco la ojía un poco y me pareció muy buena aquí por lo menos en Panamá hay 90 dólares hay que ver no sé en diferentes países si 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 la biblia Thompson dicen por aquí si yo digo siempre compren todas las biblias que ustedes puedan comprar cada una va a tener su propio objetivo su propio propósito algunas enfatizan el estilo otras enfatizan la base de traducción otras enfatizan ayudas teológicas otras enfatizan referencias o el texto griego o palabras claves o promesas o lo que sea pero todas tienen un propósito lean la introducción o el prefacio de la biblia antes de comprarla para ver que es lo que ellos ofrecen aquí dice Juan Carlos Bojorge las clases de griego del profesor Winston son recomendadas sus métodos explicativos son muy bien buenos y sencillos de entender él es muy dedicado con nosotros sus alumnos ah un alumno tuyo sí Juan Carlos Bojorge Gloria a Dios Juan Carlos gracias por la recomendación aunque a veces ahorita estamos solamente los domingos y a veces los tengo que dejar porque tengo tantos compromisos profesor a veces enseñanzas de los debates de última hora lo que sea pero ellos han sido pacientes y poco a poco vamos creciendo y aprendiendo claro claro es entendible así que bueno mi hermano gracias por compartir esta noche con nosotros espero que no sea la última vez lo que siempre le digo a todos los hermanos y por ahí otro día tocamos otros oropos juntos me pongo yo con la guitarra también claro que sí mi hermano un gran abrazo pues y fue un placer estar en tu canal gracias a la audiencia que nos ha seguido pacientemente y gracias también a los hermanos que hacen vida en este canal y al ministerio al cual representas que el señor siga prosperándole y bendiciéndoles bendiciéndoles y invito también a la audiencia que sigue nuestro contenido que se suscriba también el contenido de nuestro hermano Daniel Mejías paisano venezolano y que tiene un nombre muy parecido al nuestro con contexto con contexto y no me lo copiaste mi hermano me lo copiaste tú chicos bendiciones pues cuídense mucho bendiciones mi hermano saludos a todos Dios los bendiga